Nacido en Venecia, en 1696, Jean-Baptiste Tiepolo es el último de los grandes decoradores barrocos italianos. Fue un extraordinario fresquista y trabajó en las principales cortes europeas. En 1672 llegó a España, llamado por Carlos III. Vino acompañado por sus hijos Jean-Doménico y Lorenzo, que también fueron pintores y a menudo colaboraron con su padre. Su obra más importante en nuestro país es la decoración de la bóveda del salón del trono del Palacio Real de Madrid. La presente pintura ilustra la entrevista que la reina Zenobia de Palmira mantuvo en el año 272 d.C. con el emperador Aureliano tras haber sido capturado junto a sus hijos por el ejército romano. La reina le reconoció como su emperador, renunciando a levantarse en armas contra Roma. Al parecer se trata de un lienzo pintado hacia 1717 para decorar una de las salas del Palacio Zenobio de Venecia. De ese modo, la familia propietaria quería manifestar o destacar su relación con la citada reina siria que murió en Roma, exaltando de ese modo la antigüedad y nobleza de la familia. En esta obra puede usted admirar el gusto de Tiepolo por los contrastes de luces y sombras, pero también por los colores cálidos, las amplias pinceladas y los tipos femeninos dulces y bellos.